La tormenta pasará El mar se calmará Vendrá un día nuevo El dolor pasará La angustia pasará Y tus luchas terminarán Llegó tu alegría Llegó tu milagro Tu respuesta el Señor Te la envió Ahora vas a sonreír También podrás cantar Alabar a tu Dios Vale la pena ser fiel Vale la pena luchar Tu recompensa vendrá Y no tardará No tardará Jesús está contigo Él te alcanza fuerza Para poder vencer Vale la pena ser fiel Vale la pena luchar Tu recompensa vendrá Y no tardará Jesús está contigo Él te alcanza fuerza Para poder vencer Muchas veces en mi vida Llegaron los problemas Llegaron los problemas Y parecían difícil Y dije voy a luchar Voy a alcanzar Lo que Dios me prometió Jesús está contigo Jesús está contigo En él tengo fe Cuando estoy muy cansado Él lucha por mí Los vientos pasaron La alegría llegó Yo soy un vencedor Yo soy un vencedor Yo soy un vencedor Yo soy un vencedor Vale la pena ser fiel Vale la pena luchar Tu recompensa vendrá Tu recompensa vendrá Y no tardará Jesús está contigo Él te alcanza fuerza Para poder vencer Jesús está contigo Jesús está contigo Él te alcanza fuerza Para poder vencer Jesús está contigo Él te alcanza fuerza Para poder vencer Jesús está contigo Gracias.